en la electricidad y en la calidad de alimentos, así como en la meta volúmica del día ocurridos para IFG1. Entonces, antes de la charla de nuestro final, Helbert nos va a dar una pequeña introducción de la fuerza Runger y luego continuamos con el nuestro final. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 La idea de ahora es hacer un pequeño... un pequeño overview de quiénes somos nosotros. Solar Batalab es una empresa colombiana que empezó hace aproximadamente 30 años. Sí, contamos con la certificación ISO 9001-2008 y desde el 98 estamos dedicados a la representación de Runger. Parte del portafolio que tiene Solar, este también tiene un área de diseño y validación de laboratorios y le representamos por diferentes marcas. para esa parte, una de ellas es Herlar, que maneja toda la parte de cabinas de extracción y bioseguridad. Sí, y lo mismo de la armadura de ventilados. Vamos con Herlar, que es una marca francesa y es líder de la comunidad libre mundial de la parte de cabinas y equipos. Bien, Brooker, dentro de sus grandes divisiones, pues vemos que no solamente es una compañía que trabaja la parte de resonancia magnética nuclear, sino que esta, Brooker, se divide a su vez en diferentes líneas dependiendo del área de investigación que quiera profundizar el usuario. Dado eso, vemos el Brooker BioSpring, que maneja toda la parte de resonancia magnética nuclear, de alto, de bajo campo, resonancia para magnética de electrón. Brooker Optics, que maneja toda la parte de infrarrojos, cercanos, mediano, dejano y rama. Brooker AXS, que maneja la parte de radios X, de difracción y fluorescencia de radios X. Fuerza atómica y una nueva línea que han de lanzar, que es Brooker Detection, que está más dirigida a la parte de seguridad para las fuerzas mid-tax. Como yo ya lo había dicho, Brooker BioSpring, que es un acto de alta, representante para Colombia desde 1998, tiene una división en la parte de resonancia magnética de alto, banco, donde ya conocemos los equipos que van superiores a 300 megahercios, y pequeños equipos de sobremesa, que manejan la técnica de dominio en el tiempo, en la parte de diferentes aplicaciones, más y todo dedicadas a la industria. Brooker PSI, de Pclinica, ahora somos representantes desde el 2014, y pues tenemos diferentes sistemas que van asociados más a la parte de imagen rectínica. La escritroscopía infrarroja, tenemos la representación de los equipos, donde manejamos equipos de medianos cerca al infrarrojo, rama, microscopía rama, microscopía infrarroja. Son equipos bastante pequeños, hay unos muy grandes, y van dedicados obviamente a la parte de investigación, academia, y la parte de la industria. Brooker Tartonics, tenemos la representación desde el 2014, con todos los sistemas de espectro comunidad de masas. En la parte del, perdón, del Microsoft, de Microsoft, de Microsoft, y FPMs. Entonces va dedicado a la línea de división que ustedes desean analizar, si están interesados en recibir más información acerca de aplicaciones de los equipos, los pueden contactar a través de correo electrónico, lo que realmente respondo dentro de las 24 horas siguientes, así que siempre a seguir de contactar en Facebook. También salimos de línea directa con los especialistas de Brooker, entonces ustedes tienen una aplicación que no podamos resolver localmente, podemos contactar a los especialistas de Brooker. Algo que tiene Brooker, diferente a los demás, es que invierte aproximadamente el 10% de todas sus ganancias a investigación, por eso son líderes mundiales en innovación y en todas las técnicas espectrosóricas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias, buenately. Gracias. Buenos días. Si en algún momento se me escapa a vosotros, disculpadme que te lo he escondido. La manera en la que nos solemos dirigir a las audiencias en España, en su acuerdo de las informales, a veces, intentaré mantener a ustedes en la vida de los que quieren que me acuerde. En primer lugar, agradecer a la universidad de Andrés Montalino la posibilidad que nos brinda de compartir con ustedes los últimos desarrollos científicos tecnológicos que estamos realizando en Peruca. Y en su presentación, soy Quirico Orgánico con la Universidad Mundial de Madrid y que crean o no, tengo 24 años. Y no es que me considero mal, es que tengo equipado a la universidad y 37 de este edificio. Y es que muy fuerte en la universidad, un profesor me dijo que mientras mantuviera la capacidad de aprendizaje no ocuparía los detalles y tanto de experiencia. Y lo que me temo ahora es que me voy a acercar para la documentación y de pronto cuando me fui de barca y todos se me quedan golpe. Bien, hoy vamos a hablar de la fabricación de la resonancia a las análisis de métricas y en particular a un área de investigación que espero sea en su interés, que es la de la unidad. Como Quirico Orgánico, la resonancia magnética nuclear ha sido una técnica que siempre se ha empleado para hacer la incidencia estructural de moléculas, nuevas moléculas intensas y purificadas. Es decir, se ha trabajado siempre con el espectrómetro y una molécula aislada para poder interpretar a partir de los señales del espectro la estructura molecular, nutricional e interés. Antes de meternos en el final, me gustaría dar un par de pinceladas para abordarles un par de conceptos básicos de la resonancia magnética nuclear y de dónde le pico. Todo esto empezó con un premio de física a estos dos profesores, Félix Bloch y Eduardo Mílez, que demostraban que los núcleos que tienen desde la tabla periódica, desde el centro de la tabla periódica, que tienen un estilo de escenario, presentan un comportamiento de pequeños imanes, pequeños dipólogos. Este fue el primer premio de la resonancia magnética nuclear, si bien no hay único, entonces, la resonancia magnética nuclear consiste en jugar con los dipólogos de los átomos, de los núcleos que forman parte de todas las moléculas, de manera que cada núcleo está caracterizado por una constante giromagnética que se especifica de cada uno de los núcleos de la tabla periódica y que en un campo magnético determinado precede, gira a una frecuencia. Es decir, si ponemos esos espines, esa molécula dentro de un campo magnético, esos espines se van a alinear de forma paralela al campo y de forma antiparalela. De manera que la resonancia magnética nuclear va a ser capaz de medir la suma de los que se alinean en paralelo con los que se alinean en antiparalelo. En este caso, más de la suma sería la resta, que sería la suma de número negativo, que está mediado por esta fórmula, que es la bicoza, que nos dice cuántos espines a esa frecuencia resonante exceden su orientación y en el paralelo respecto a los antiparalelos. Y por tanto, esos son los únicos espines que va a poder medir la resonancia. Y esto es el porqué la resonancia no es una técnica más sensible de lo que actualmente es. Y es porque esta ley física limita las posibilidades de incrementar la sensibilidad nuclear. Bien, en efectiva lo que pretendemos es someter la molécula a un campo magnético intenso de forma que los espines de los núcleos de la componente se alimenten del campo. Una vez que estamos en esa situación de equilibrio, mediante un curso de radiosecuencia, que vemos aquí, la aplicamos de forma octogonal al campo magnético, vamos a conseguir que esos espines se tumben y en lugar de orientarse en la dirección del campo magnético principal, se orienten a 90 grados de ese campo magnético principal. Una vez que hemos conseguido que esos espines se orienten a 90 grados en ese plano XI, vamos a dejar de aplicar ese curso de radiosecuencia y vamos a observar con esos espines, en el plano XI, empiezan a relajarse, no están escritados por el curso de radiosecuencia, y vuelven a la orientación del campo magnético principal. Este proceso de radiosecuencia del espacio, que es hoy en la orientación del espacio, lo que supone es la relajación de los espines cuando se dejan de estar escritados por el curso de radiosecuencia hasta que alcanzan de nuevo su estado de equilibrio orientándose en el campo magnético principal. Bien, este proceso de relajación, que es lo que observa la resonancia, genera una sinusoidal, como vemos aquí, una sinusoidal que habla de tiempos de relajación, cómo se relajan los espines mientras vuelven a la orientación del campo magnético principal. Si sobre este dominio de tiempos, porque estamos hablando de relajación, estamos hablando de tiempos, aplicamos la transformadora de Fourier, vamos a pasar esta señal a la movilidad de circuncias y vamos a hacer ahí un espectro. Son dos conceptos muy básicos los que hemos explicado para la resonancia, pero es fundamental que sepan de dónde procede la señal. Una vez explicado esto, vamos a entrar en una parte un poco más tecnológica respecto de los equipos, seguro que entraremos en la parte más de aplicaciones en análisis de efectos y en particular en metamolítica. Bien, la compañía Gruber la creó un profesor de universidad alemán, que se llamaba, desde la universidad, el que se llamaba Unterlocking, que vivía hace 20 años, que fabricó el primer equipo de resonancia comercial en el garaje de su casa, es una necesidad hipografica y que en este año nos cumplimos 57 años de la creación de la conferencia. Durante este tiempo podemos ver que desde los años 70 hasta el comienzo de la segunda edad de 2021, podemos ver que un espectro de resonancia de una continua de 90 grados, tenían la resolución y la sensibilidad que tenemos en esta parte de la transparencia, mientras que 50 años después, tenemos con la misma molécula, tenemos una frecuencia de 10 veces superior a la 90 MHz, es decir, trabajamos a 900 MHz, y tenemos una sensibilidad 500 veces más intensa que la que teníamos en la década de los 68. Entonces podéis ver que la resolución de este espectro es la misma molécula que veis aquí, se asuntan bien más señales de la misma molécula que veis aquí, si bien están perfectamente resuntas a línea base, con un nivel de ruido, de señal ruido muy bajo, y por tanto se diferencian en este ruido y la elección estructural se hace mucho más sencilla. Es más, yo diría, no hay excusa para poderlo hacerla con la sensibilidad actual que tiene la persona. Posteriormente, hubo otro primer rol, que no es este que tenéis en esta transparencia, sino que fue para el profesor Richard Harris, de The National Institute, porque desarrolló la resonancia, pasó la resonancia de una continua a la sonrisa de transformar friel y permitió desarrollar la resonancia multiluclear. Es decir, al principio, se trabajaba la resonancia especialmente con los núcleos del botón, actualmente se trabaja con todo el núcleo en la tabla periódica, siempre y cuando tenga una extracción. Posteriormente a ese primer novel, hubo otro premio novel más, que es el que veis aquí, que es el que coincidió a Fulgurri en el año 2002, porque desarrolló unas técnicas en resonancia que permiten abordar las soluciones estructurales moleculares que hasta ese momento eran imposibles abordar por resonancia de su complejidad. Estamos en un entorno más bien bien químico, por lo cual entenderéis, este es el espectro dimensional de una proteína y podéis imaginaros la complejidad de este espectro respecto a lo que hemos visto en la transparencia anterior, que era la primera idea de la enseñanza de los señores, pero aquí tenemos un espectro en dos dimensiones, mucho más complejo, con muchísima más información, pero que a través de las técnicas que desarrolló el profesor Kukuki, nos han permitido desarrollar las estructuras, la licenciación estructural, ponerlas muy grandes, y variantes de diferentes contenidos. Un ejemplo del siglo pasado todavía, en el que hay una estructura en la encima de la bioglupeasa donde tenemos una parte organizada como el ICES-alpha, la parte organizada como el HAS-beta, y luego la interacción de esta bioglupeasa con un inhibidor. Digamos que esta es la parte más del químico orgánico, la síntesis de estas pequeñas moléculas que interaccionan con biomoléculas y la parte de los bioquímicos, incluso a los clínicos, empieza a partir de ese momento. Bien, estos son los únicos medios nobles que ha recibido la resonancia magnética nuclear. Aquí tenéis una lista un poco más completa, desde el descubrimiento del efecto de la subcognitividad hasta el de Onlaute Pools, que es el último que ha recibido la resonancia magnética, y esto resultará familiar a todos. Este es el primer Nobel en el año 2003 a Paul Loutenburg y Sertípez Manfield por el descubrimiento de la imagen con resonancia magnética. Aquí hay que observar las cuestiones. La primera es que se deja de hablar nuclear, y se deja de hablar nuclear no porque no sea nuclear, no porque no sea resonancia magnética nuclear, sino porque si los hospitales pusieran que ese tipo de imagen con resonancia es imagen con resonancia magnética nuclear, un número importante de pacientes se le quiere entrar en el imán pensando que hay una fuente radiactiva. Mientras que en este caso, la acepción de la palabra nuclear se le entra en la luz, y que estamos trabajando con un spin nuclear, estamos trabajando con una dirección nuclear. Entonces, para que os hagáis una idea, la técnica de imagen con resonancia magnética consiste en medir tiempos de relajación, que es lo que veíamos al principio de la presentación. Estamos trabajando en el medir de tiempos, no en el medir de frecuencias, y es obvio, es intuitivo más que obvio, es intuitivo el hecho de que un producto más fluido se relaja más lentamente que un producto más sólido. Es decir, si golpeamos una piedra, cualquier posible vibración de esa piedra se va a sentir muy rápidamente en el tiempo, mientras que si tiramos una piedra de un agua, pues vemos que las ondas se propagan lentamente, tiene una presión de la acción mucho más lento un fluido y mucho más rápido un sólido, y el tipo de relajación intermedio si no es un líquido emisorio, como puede ser un tejido biomágico. De forma que, en el caso de imagen con resonancia, el equipo mide tiempo de relajación de las diferentes partes del cuerpo humano, y lo que hace es reconstruir el espacio K, asignando a cada tiempo de relajación un nivel de gris, o son niveles de gris, es lo que veis aquí, un nivel de gris, de manera que lo que viene a decir es que el hueso en el cráneo tiene un tipo de relajación diferente a la materia que veis en el cerebro. Este es el caso de una abeja, y estas son las primeras imágenes con resonancia que permitieron hacer transparente al cuerpo humano de cada lado de encima. Sin embargo, actualmente, si vamos a ver lo que se consigue todo el tiempo con resonancia magnética en la imagen, podemos ver en esta imagen la resolución espacial, la resolución morfológica que hay en este cerebro es mucho mejor que la que había en la transparencia anterior. Si además tenéis en cuenta que este es el cerebro de un ratón, es decir, que apenas tiene medio centímetro, podréis haceros una idea negativa de que la otra resolución es espectacular. actualmente que la resolución es una medida nuclear a nivel preclínico, de estudio con animales, no a nivel clínico, por 100 años, se podrán avanzar las resoluciones de 20 micas, las resoluciones espaciales de 20 micas, y deberíais de tener en cuenta a la hora de haceros una idea de el nivel de la resolución de un propio rojo miles de 7 micas, es decir, que estamos casi en resonancia preclínica a nivel de resolución de una sola célula. empresa en el propio rojo. Y como podéis ver en esta transparencia, a un campo magnético de 9,4 tesis, la resolución morfológica de una técnica de baja correspondencia es casi la misma que la resolución morfológica de un corte de un corte hecho a volúmenos. Bien, ya está bien, para hablar de la historia del principio básico lo vamos a hablar en materia de aplicaciones. La resonancia, como decía, en principio es una técnica que se ha enviado tradicionalmente para la organización estructural de moléculas puras, es decir, se sintetiza la molécula, se agisla, se identifica, se corre un espectro de resonancia, se tienen unas señales que son exclusivamente de la molécula que tenemos en el tubo de medida, que son estas señales que hay aquí que están entidadas en la parte superior y lo que hacemos es terminar de resolver la estructura de esta molécula particular que es metida entre amilato y si tenemos alguna digamos duda respecto a la asignación de alguno de los protones o de los oxígenos de esta molécula o de la guía automática respecto al alizático pues lo que podemos hacer es mandar un espectro de dos dimensiones como es este y a la información previa que hemos visto de una sola dimensión que sería esta añadimos una segunda dimensión y en los títulos de cruce entre diferentes señales nos asignaría un salario sin que sí los protones en los carlos por ejemplo de manera que nos permitiría hacer una definición estructural inequívoca de cuál es la molécula que han estado en esta historia esta ha sido la vida de la resonancia hasta ahora pero la vida real es un poquito más complicada la vida sobre todo de los bioquímicos y de los clínicos y de los clínicos que se digan también a otro mundo que no es la síntesis sino que se digan por ejemplo a la totalidad esto es un ejemplo de un espectro con resonancia de una orina la que podéis ver cientos de señales tanto en un espectro de una dimensión como en un espectro de dos dimensiones y estos son diferentes no se me viene en la transparencia pero estas son asignaciones asignaciones de las señales a los diferentes metabolitos que componen este mundo es decir la vida real es una vida de trabajar con problemas más complicados que estamos viendo hasta ahora y al final lo que tenemos en el espectro es la suma de todas las señales de todos los metabolitos que hay presentes en el espectro es decir no podemos ahora comenzar a decir como decíamos en las transparencias anteriores que esta señal es de un protón unido alamifático que esta señal es un protón unido alamí aromático que esta señal es un protón unido alamí aromático así que ahora tenemos que buscar que señales son específicas de un metabolito y no comunes a varios metabolitos para que a través de las señales que son específicas de cada metabolito podamos identificar que metabolitos hay que existen y luego interacciones a señales en que concentración están las señales bien en definitiva lo que nos enfrentamos es a este problema este sería el espectro de una mezcla en resonancia un espectro cierto arte complejo de lucidar de manera que a través de un proceso de convolución y del conocimiento de los espectros de cada uno de los metabolitos que pueden estar presentes en esta mezcla podemos hacer esa reconvolución de este espectro y encontrar a través de estas señales que metabolitos están generando en este espectro por ejemplo esta parece dentro de todas las que hay esta parece bastante más obvia en los demás pero este metabolito está presente en la mezcla puesto que aquí hay unas señales que son únicas de este metabolismo por ese mismo conocimiento podemos reconstruir el espectro de la mezcla a través de espectros de metabolitos y esta es lo que llamamos una construcción estructural dirigida es decir le preguntamos si hay un metabolito en particular hacemos una estructura y su espectro le preguntamos si hay un metabolito en particular y vemos si no hay o si no hay pero la resonancia va a ver un tema de aplicación nuevo y es la resonancia nos va a dar la información de todas las moléculas que siempre se protean rotores y lo que estamos haciendo son estetocopía de botón o que tenga el carbón o si estamos haciendo la estetocopía de carbón y nos va a decir lo que le preguntamos y lo que no le preguntamos entonces yo en este caso en este punto siempre pongo un ejemplo para que sea lo 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 que sea si nosotros ponemos aquí un fumo de naranja y le preguntamos ¿cuántos grados VIX tiene? ¿cuánta saca rosa? ¿cuántos acumacios? no lo va a decir pero si no le preguntamos si tiene alcohol cualquier otra técnica verificada no lo va a decir si se le pregunta la persona si tiene alcohol es el típico si es una naranja pues van a aparecer las señales correspondientes a los botones de este de San Juan y bueno no creo que sea una buena noticia pero os confirmo que el fumo de naranja no tiene alcohol de forma natural es que el fumo de naranja bien entonces esto lleva a un campo que nos resulta más familiar que es el mundo de la bioquímica no tenemos que estudiar este ejemplo que vemos aquí y es como en la orina extraída del patente de un neonato podemos comparar espectros de la orina de un neonato teóricamente con un neonato problema para ver si el perfil metabólico se corresponde con un patrón de salud o un patrón que se parte de la salud y ese patrón de la salud no quiere decir que sea en un que sea patológico pero si llama nuestra atención para que investiguemos por qué se parte de ese patrón entonces este es un ejemplo real en el que podéis ver como dos orinas contienen una gran cantidad de señales y reconconconcionar esas orinas a través de los espectros pues en esa orina tenemos más isoval o ilipina que en esa en definitiva es reconstruir este espectro de una mezcla a través de los posibles metabolitos que pudieran estar presentes en una vida alineada es decir lo que vamos a hacer es a partir de un espectro extraordinariamente complejo como es este tan complejo como que veis que ha tenido un zoom de esa zona y parece que apenas tiene información de esto que es tan relevante entonces se puede ver que hay muchas más señales que sí tienen información de esto que es tan relevante respecto a la composición de esa orina y todo esto con qué objeto pues por el objeto de poder hacer determinaciones manteadivas y poner en valor las muestras de bien al menos que hay para que más o menos el techo de análisis de sangre acompañando de análisis de bien y el análisis de bien apenas pregunta el pH la turbidez si tiene cristal en redurea la densidad si tiene matíes o como más bueno entendemos entendemos que la información contiene una muestra hasta ahora contemplada un poco noble dentro del mundo clínico queremos ponerla en valor para que realmente sea una muestra que aporte una información mucho más rica para el posible de que un símbolo que no sea el análisis cuantitativo de netclass exige que la reproducibilidad de técnicas sea prácticamente perfecta porque si la altura de los picos cambia entre operador o cambia entre máquina no podemos hacer una bésis continuativa con la suficiente precisión como para después desarrollar estudios sobre si esa concentración de ese maurito en particular se aparta o de la normalidad o de la máquina o de la patología en particular de manera de manera que podemos estudiar cuando vemos desequilibrios en ese calcín metabólico con la presencia por los ejes metabólicos que tiene que estar o que no tiene que estar podemos estudiar donde fallan los diferentes ciclos bioquímicos aquí no me voy a tener más antes ahora porque yo soy muy importante de los que soy bioquímicos pero vamos como ver si el ciclo de 3 tiene alguna anomalía entonces en definitiva lo que hacemos es a través del estudio del maurismo lo que hacemos es ver si ese perfil metabólico se ajusta a una población normal o se desvía de esa población y por tanto se puede hacer un estudio de una patología oculta entonces estos problemas que abordan en el resorte de la política nuclear a través de unos procedimientos normalizados de trabajo y con un equipo que tendría que tener un campo magnético de ESG y hoy vamos a estar más centrados en la parte de las diferentes aplicaciones que se pueden realizar vamos a estar más centrados en la parte del metabólogo humano y universidades que tienen una extensión en el mundo clínico o clínico como es la universidad autónoma en el mundo bien estos son los estudios que actualmente están en curso obviamente las posibilidades son mucho más amplias y dependen de cada grupo de investigación estos son los estudios que están en curso son la detección de errores metabólicos en neonatos la detección de enfermedades maravillosas el cambio vascular es el cambio del estudio perfiles de clínicos como veremos con un poquito más de profundidad la cascada de eventos clínico que supone la obesidad el síndrome favorito que es la crisis tipo 2 que es una cascada de eventos e incluso la inflamación no alcohólica del hígado algunas enfermedades neurodegenerativas que más que vemos aquí el diagnóstico de tumores del VIP de muestras dióxicas de tumores de grato grado o de grado problemas rechazos trasplantes estilos de dieta si se han reformado aplicando la medicina deportiva en definitiva lo que buscamos es contra una base de datos estos espectros colorados es la suma de todos los espectros de todas las orinas de los neonatos que hay en la base de datos y que se consideran que no aparece ninguna patología contra esa base de datos se obtiene una muestra de orina en el pañal del neonato se compara con la base de datos y el sistema lo que nos da es si se ajusta a la base de datos como en este caso no se ajusta y si no se ajusta en qué no se ajusta entonces nos ajustan estas señales que no son comunes a la base de datos de individuos sanos y en lo que se hace es la dilucidación estructural del indecatudito en este caso entre todos los presentes el indecatudito que está presente lo debería como es el antidecultárico en este caso es un indicativo de una enfermedad de la enfermedad entonces estos estudios se pueden hacer desde trabajar con el indecatudito o con orina propia de la mujer o con los bebés recién nacidos a término o antes de término o después de término y se puede hacer incluso seguimientos a la vida de ese bebé incluso de la vida de adulto es un tema que en países digamos un poco más ricos pues les preocupa si el envejecimiento es un envejecimiento sano o si es un envejecimiento realmente perroso entonces al final lo que tenemos es una base de datos una base de datos y alguna información genuina de muestras de pacientes que entendemos que son pacientes sanos y lo que hacemos es contra esa base de datos comparar individuos teóricamente pacientes nuevos o problemas individuos problemas para ver si se ajustan a ese ejercicio metabólico o si se le quieren ese ejercicio metabólico y ahora en este momento no estamos hablando de un biomarcador en el que un son metabólico que sea indicativo en la enfermedad por ejemplo la diabetes la diabetes todos sabemos que supone una pérdida de control o una pérdida de control de azúcar del sabio pero la pérdida de actividad de insulina y eso podríamos decir que es un biomarcador que se identifica con una sola enfermedad pero la mayoría de las enfermedades no son así la mayoría de las enfermedades la alteración es ver todo el perfil metabólico de manera que observar el perfil metabólico o no metabólicos individualmente obviamente en esos espectros podemos ver en los diabólicos en concreto pero la idea es poder observar esos patros metabólicos completos y hacer un análisis de su conjunto sin desestimar otros metabólicos que pudieran estar alterados en una diabetes y que hasta ahora no han hecho falta estudiar simplemente porque a través de control de la anguosa se hace el diagnóstico y pronóstico de esas enfermedades bien este es un ejemplo de ácido con crecimiento anónico que como se puede dentro de ese espectro problema comprobar si las señales correspondientes a este metabólico puro y aislado que son las señales que vemos aquí en el cuadrado que están o no dentro de todas las señales que están todas las señales como todas las señales de este metabólico están presentes en el ejercicio de la mezcla podemos confirmar que este metabólico es una metabólica y además por interacción de aquellos picos que son específicos de ese metabólico podemos hacer un cálculo de concentración y si esto lo vamos extendiendo pues pasamos a ver metabólicos exógenos propios de las rutas metabólicas de las personas esta línea esta lista de metabólicos se van criando metabólicos exógenos hay empresas que se dedican a la meditación muy potentes que están soportando esta línea de investigación para ver de qué manera a través de los ámbitos de consumo se pueden mejorar la salud y la población estos metabólicos actualmente se controlan no solo metabólicos exógenos sino también metabólicos exógenos en la lista de de metabólicos que vamos a ver ahora se da la distribución gaussiana de la concentración de metabólicos dentro de todas las muestras que hay en la oxidatosis es decir todas las muestras que hay en esa oxidatación de orina están entre 0 y 20 milimones por litro de creatividad de forma que esto es otro indicativo y aunque la concentración es si la concentración de un metabolismo particular estuviera fuera del rango de la normalidad tendríamos una alarma que nos dispararía la necesidad de editarle alguna atención adicional para entender por qué se apaga la normalidad a la constitución de ese metabolismo este es un ejemplo con uno de los ciclos que os decía esta ruta metabólica en este caso está fallando aquí por la presencia de estos ácidos hidroxicribil acético y hidroxicribil es un ejemplo claro de cómo ver la presencia o ausencia de un metabólico y el origen de dónde viene esa deficiencia para entender la enfermedad no sólo porque el metabólico está presente o está ausente sino qué ciclo metabólico y pauta metabólica no está presente esto se está haciendo extensivo a los estudios a todas las edades no sólo en los neonatos sino como veis en este gráfico que hay aquí se está empezando a hacer extensivo a todas las edades no sólo en el ciclo laboral sino incluso también después del tratado laboral de las personas esto se hace a través de los estudios anuales no es en Colombia pero en Europa hay varios países donde en las empresas los trabajadores tienen el derecho de acudir anualmente a un cheque médico es un derecho no es obligación entonces el que uno entra a la empresa puede acudir cada año a esos chequeos médicos y esos chequeos médicos lo que se hace es ver cómo evoluciona el perfil metabólico en función de la edad y bueno está claro que algo tiene que ver con lo que pasa unos 40 años y algo más pasa cuando se pasa los 60 años y el que lo diré en México lo que se pretende es ver a través del estudio del perfil metabólico si ese perfil metabólico lleva una trayectoria normal o se aparta de la trayectoria que se considera normal a través de los estudios que hay en México de forma que se aparta de la normalidad como si fuera un método equivocado es decir no padeces de una enfermedad pero tu perfil metabólico está tratando de una normalidad entonces es un método equivocado para separarte de esa corte de nuestras y sobrete a otras cosas para ver si son las manifestaciones tempranas de una enfermedad que está pasando en definitiva los que intentes anticipar en nuestra bien este es un ejemplo que hemos visto antes con el ácido voluntario y al final lo que tenemos es una tecnología que es altamente reproducible y que permite más la cadencia nuestras por unidad del tiempo tiene un gran dinámico a línea muy grande es decir se puede hacer un mismo experimento a utilizar muestras a palitos que están en la temperatura muy baja y en ese mismo análisis a palitos que están en la temperatura muy alta es realmente calculativo es una técnica primaria que realmente se pueden contar los botones que hay de abajo de la pantalla y por lo tanto es físicamente calculativo la preparación de la muestra es realmente sencilla en el caso de la vida que nos ocupa porque en nuestro caso es importante estar en el PH añadir un informazo para hacer el test se trabaja una plataforma de 600 regalizados que llamamos VDR que es Invitro Diagnostic Research hoy por hoy no son técnicas de diagnóstico en vitro aunque vamos a ver de que sí no son técnicas de diagnóstico en vitro pero se llaman research o sea solo para uso de investigación de una ley porque tiene que pasar una serie de controles hasta que se acepte por los organismos sanitarios como técnicas de diagnóstico se puede complementar con otras tecnologías y de una sola medida con un solo experimento se pueden analizar hasta 150 metabólicos en oliva imaginaros el reto que supone para los clínicos que ahora los químicos y los bioquímicos les demos un boletín de análisis donde no tiene el PH la urea y los hematíes pero tiene 150 metabólicos magníficos de ese paciente algunos exógenos para vuestra tranquilidad puede decir lo que has tenido que puede decir si te estás meditando o parque de amor incluso vas a la mañana y vas a tener los endógenos y los exógenos bien entonces lo que Brooker está haciendo es desarrollar unas áreas en particular que son de interés para Brooker como es el tema de los errores metabólicos en neonato como es el tema de un digamos un algoritmo que nos permite hacer el estudio cualitativo de 100 que pueda la oliva sinolina independientemente de si es un neonato o es un adulto nos estamos centrando también mucho en el análisis de sus clases de lipoproteínas pero una cuestión que vamos a ver ahora estamos viendo cómo mejorar la posibilidad de que el equipo pueda realizar las resoluciones que queda un tiempo más breve a través de otros elementos como es el J el J resuelto en dos dimensiones y luego lo que hacemos es colaborar esto es el ámbito de investigación de Lúcia y luego lo que hacemos es colaborar con usuarios y a su vez con sus propias líneas de investigación que puede ser también el interés necesitar un partener entre el clúter y la universidad correspondiente porque por ejemplo este es un caso que vamos a ver en un ejemplo ahora de diabetes pues un centro de investigación que está funcionando en diabetes o ansiedad y síndrome de tabólico no es estratégicamente para un clúter de máxima prioridad pero sí a medio plazo y entonces desarrolló una curva para la región de investigación lo mismo conozco que desarrolló en la colaboración con una universidad alemana ha llevado a la primera técnica aceptada en el mundo clínico como para el diagnóstico y el ritmo aceptada por la Unión Europea que la vamos a ver ahora que es lo que es la más de hidroproteínas y este es lo que llamamos el ecosistema I más B para desarrollar esas aplicaciones nuevas en la persona de forma que la resonancia se puede combinar con todo este tipo de técnicas con incluso de aplicaciones son para la sensibilidad control remoto o participación de orinas hidroproteínas análisis de redes metabólicos neonatos hacer visitos a medida de los proyectos de extracción de los usuarios como utilizarlo trabajar con biopsia directamente no trabajar con no vino con suero sin trabajar directamente con biopsia el procedimiento como decía antes es tan sencillo como el que vemos aquí en el caso de la orina es 90% de orina o sea apenas 540 microlitros de lima y 60 microlitros de bárfaro para buscar el pH y esto va directamente a la resonancia no necesita más de la la es el mismo caso en el donde hay un efecto de dilución porque se han 300 microlitros de suero y 300 microlitros de bárfaro un efecto de dilución porque el suero es bastante maldiscoso de orina y la disposición fluye en la posibilidad espectral la disposición de la amuestra y varía con las líneas que se sancharan pero en el sanchar se observan también unas con otras entonces estaríamos perdiendo la solución simplemente por la disposición de la amuestra entonces en este caso el ajuste de pH es el ajuste de pH conlleva además un efecto de dilución para bajar la disposición entonces esto es importante porque una vez que somos capaces de establecer unos procedimientos normalizados de trabajo o SOPs que vais a ver por aquí los SOPs que son los estatal OPS y los ejércitos que hay en eso por el principio de la amuestra antes una vez que establecemos el campo que es la secuencia de recursos de la amuestra y la forma de preparación de las muestras los resultados o sea los espectros de las muestras son idénticos independientemente del equipo en el que se miran y en el país que se miran y esto tiene un propósito y el propósito es que todos los exércitos hasta ahora se hacen con cortes muy pequeñas cada universidad la gente de investigación trabaja con las cortes de pacientes que voluntariamente se someten a nuestros estudios en unos casos son 5 pacientes pero si podemos intercambiar la información de este plan a las muestras de todas las cortes que se están haciendo en todos los grupos de investigación en la provincia podemos de pronto tener estudios epidemiológicos y estudios con cortes enormes de millones de grupos de pacientes con lo cual es un enriquecimiento para todos los grupos de investigación el poder compartir esa información y el propósito de desarrollar estos procedimientos no organizados de campo estos son los ejemplos de algunos laboratorios que trabajan en todos los procedimientos no organizados de trabajo en la actualidad en Europa estamos aquí para ver si en Colombia les anima si va a ser a ver y no tenemos ninguna duda que contra el grupo de tiempo a un centro de extensión de universidades se suman de esta red y estos son unos ejemplos de los que forman parte de esta red el que dice que por cortesía no se usaba el espectro de orina que hemos dado en la transparencia o el CERN en Florencia que es un grupo muy potente en resonancia en la dirección mundial o un que es de la medicina de mania que son ejemplos de esos centros que se integran en esa red de metabólicas en la persona y cuando hace apenas hace apenas un año y medio hablamos 65 compuestos que tienen relevancia en el diagnóstico de 45 enfermedades neulabólicas en milenatos esto rápidamente crece el número de metabolitos que identificamos dentro de esas mezclas y por tanto podemos empezar a medir continuativamente y esa lista va ya por más de 95 en junio apenas un año y ha crecido casi un 40% y en este año 2017 estamos hablando ya de una lista de 100 nacidades metabólicas en un solo experimento que apenas está en el periodo reactivo que se emplea es un vaso para la fusión de las estas está la presentación del informe en detalle el metabólico la intención de la técnica respecto de ese metabolito particular la concentración y ese valor dentro del barco de concentraciones de ese metabolito de todas las muestras de la base de la base entonces esto es un poco redundante porque ya hemos hablado de las enfermedades que se está aplicando esta técnica de resonancia para análisis de células y metabolómica en este caso concreto es ¿de qué pueden enfermedades que están involucradas la diferencia de sus clases de hipoproteínas? Tenemos que eso de vista también bastante ansia presión arterial a problemas cardiovasculares problemas cerebrovasculares de hipoproteínas trombosis ataques cardíacos ya de quístico 2 etc porque la resonancia en este caso está cambiando el paradigma también de análisis de hipoproteínas en el mundo clínico hay que recordar que en el mundo clínico medimos apenas el colesterol total y lo que se viene llamando colesterol bueno y el colesterol mal que en definitiva son el colesterol de alta densidad que es el que dice que es el nuevo el colesterol de baja densidad que es el malo digo que es el que dice porque en los estudios que se están realizando no está claro que sea de tan sencillo el problema actualmente se están midiendo cierta subclase de hipoproteínas directamente del suero en lugar de medir exclusivamente el colesterol el HDL y el LDL con los triunfinerios aquí vemos alguna información no le va a dar respecto de el papel que desempeñan estas hipoproteínas donde se generan donde se sintetizan en el cuerpo humano y que se desempeñan que tamaños moléculares tienen que necesidades son los estudios de las diferentes tipos de moléculas que componen esas fracciones de hipoproteínas para entender posteriormente mejor el valor de los resultados que nos aporta la técnica hasta ahora lo que se hace en el laboratorio clínico con las hipoproteínas es que a través de técnicas de circulación se segregan fracciones de triglicéridos colesterol y colesterol líquidos y colesterol líquidos y va a ser aplicados diferentes GES pero no tenemos la fruta de la gravedad para que con diferente densidad podamos colesterol de circulación para estas fracciones esto es lo que se hace hasta ahora en el laboratorio lo que se pretende hacer a partir de ahora es poder medir 11 clases de líquidos o de líquidos en cada muestra de suelo de plasma y presentárselas al clínico en este formato aquí vemos la gaussiana que veíamos antes ahora no es una gaussiana sino es como un intervalo todas las muestras utilizadas en la base de datos de trigliceríos UVLDM que están en el rango de este intervalo aquí mientras que el valor de la muestra de este paciente en particular está fuera de rango bueno vamos a ver que el problema se complica y esto para que veáis la transferencia que puede tener en España se ha hecho un estudio muy amplio de los pacientes que han estado con urgencias en un hospital con un sistema de infarto apenas un poco me han recibido el paciente de los pacientes tienen la palestidad y casi 50% de pacientes tenían que haberse de lo bajo y todos habían suprimido por lo cual los paranoces que se están enviando actualmente no son suficientemente significativos como para hacer un diagnóstico y un pronóstico suficientemente preciso de manera de partir de ahora lo que se pretende en nuestro caso es Research y un sonido que decimos solo para investigación pero esa empresa alemana que hemos visto en un paro anterior de pulmones tiene la aprobación ya de la CE para convertirlo en una análisis de diagnóstico in vitro entonces lo que podemos ver es de diferentes fracciones por ejemplo el LDL que es el malo que se dice que es el colesterol malo pues este paciente tiene 120 y lo normal es entre 70 y 150 es decir este paciente tiene el colesterol malo el tiempo sin embargo nos vamos a las fracciones de ese LDL de ese colesterol LDL de baja densidad y vemos en tres de las subracciones están buenas por lo cual también lo debe estar si realmente el LDL es el colesterol malo este paciente pues no lo tiene nada bien como controlado como suponemos de hecho este paciente sufrió un evento cardiovalcular tres días después y no era precible que tuviera un evento vascular porque tenía controlado con el serol y las fracciones HDL esto es como en el caso de la orina un nuevo reto para los bioquímicos y para los clínicos para que se profundice en el conocimiento de los factores de riesgo de problemas cardiovasculares a través de estudios de las clases de biocotidas y no exclusivamente del procesador el HDL y el LDL esta es una prueba de la repetitividad tan necesaria y matemática como hicimos antes para poder hacer un análisis partidativo fiable y estas son 20 réplicas de la misma muestra en diferentes momentos en diferentes máquinas para ver en las 20 réplicas todos los valores partidativos de las diferentes acciones subplases de biocotidas coinciden la reconciliáis este evento y las receptales es el efecto que necesitamos para poder ir a hacer una desestabilidad este es el aspecto que empiezan a tomar los hospitales esta es una foto real de dos hospitales los hospitales habéis visto la resonancia o no porque sois muy jóvenes igual os ha tocado pasar con una mejor resonancia y lo que nunca habréis visto es equipos de presidencia magnética nuclear en los hospitales haciendo estudios clínicos entonces el planteamiento actual es que las tarjetas sanitarias se graben el perfil metabólico del paciente el día que entra el día que vives en el hospital cada día que está en el hospital antes del hospital y el día que egresa de los hospitales y esa información incluida el chip de la gente presente de forma que con esta estrategia lo que se pretende es analizar hasta 100.000 muestras al año lo supone manejar el coste de la valla de información solo de los pacientes o de las estaciones en el equipo por resonancia entonces este es el aspecto real de un laboratorio de bioquímica clínica del cino centro de londres o de los medicamentos hospitales los equipos de los ángeles que habitualmente se encuentran en los departamentos de clínica de las universidades pero que entiendan a los hospitales y los hospitales esto para vosotros es el futuro que pretendemos hacer lo presente y para vosotros se sube el estado de la hospital bien se está empezando a usar también bioarcos en este caso es una cuestión de control de calidad la información de los bioarcos es una información extraordinaria entrevaliosa para hacer estudios epidemiológicos entonces hasta ahora no hay un control de calidad de las muestras que forman parte de los bioarcos y lo que se pretende es la negociación magnética no creada por un criterio de calidad a la hora de estandarizar también que muestras tienen que estar en el bioarco y que muestras no cumplen los criterios de calidad para estar en el bioarco de forma que cuando vamos a poner en contacto a todos los grupos a nivel mundial a todos los motivados a nivel mundial se puedan intercambiar la información de las muestras sin necesidad de intercambiarse a ninguna de esas muestras entonces el criterio de control de calidad en este caso es si la muestra tiene restos tiene un material desinfectante está contaminada con lo cual sería rechazable para el banco de datos porque si pusiéramos estas manos de una persona que no sabe de resonancia interpretaría que este tipo es una señal de un metálogo particular cuando realmente es la señal de una metálogo de sucesión del proceso del sistema de tracción que se ha limitado o que tiene una concentración de anticoagulante como es en este caso de DTA que altera el perfil del estético lo que se pretende es que la resonancia sea un sistema de control de calidad de forma que las muestras que no pasan en control de calidad no pasen a formar parte del biobarco para que no generen ruido los estudios que se realicen cuando se destruyen biobarcos de diferentes centros de extracción y diferentes países las muestras que pasan en control de calidad se incorporan al biobarco y al biobarco no solo se incorpora la muestra biológica sino que se incorporan también los datos espectrales de esas muestras de forma que incluso se van a poder hacer análisis retrospectivos de composición de perfil metabólico de muestra general biobarco que en su bien se hicieron pero como tenemos el espectro de resonancia un día pasa a ser relevante un petabólico en particular o de interés para un grupo de investigación y entonces ver en ese momento que ese petabólico de su bien no se ha visto de activamente hay que identificar la señal característica de ese petabólico y de forma retrospectiva sin tener que volver a analizar la muestra por el equipo de resonancia sino usando hacer espectro de ese registro poder hacer análisis con directivos retrospectivos de muestras que subir el salón en el biobarco y eso conlleva además una ventaja y que hay es la no necesidad de generar amicotas o sea que a vez que uno muestra va a un biobarco hay que fragmentarla en diferentes tubos para que cuando otro biobarco solicite muestras para hacer un estudio se le subiste esa amicotas la idea es no tener necesidad de generar esas amicotas y hacer un registro espectral de la muestra de forma que luego lo que se intercambie entre biobarcos sea espectro de resonancia espectro de desigualidad en ese sentido incluso eso pero no haga falta intercambiar nuestras biobarcas y las luces de las luces esto es un ejemplo de biobarcos que están interesándose en el uso de la dosantera en la humanidad para este fin y como veis todavía son proyectos que no se han puesto en marcha pero que se están diseñando son proyectos de los que se está manejando dentro del mundo clínico estamos hablando de epidemiología y entonces se están manejando poblaciones de como es este caso 1,1 millón de muestras 9 millones de muestras medio millón de muestras y esta es la última transparencia y es todo lo que hay en torno al mundo de la metabolómica por resonancia hay bases de datos espectrales que son internacionales y hay otras que son propias de la casalía y otras que son de la gente hay ensayos interlaboratorios para comprobar que las ferencias se cumplen hay estudios de subtras de lipoproteínas hay disponible toda la literatura en esta web respecto a la metabolómica por resonancia en la literatura hay rutinas matemáticas de scripts de matma disponibles para los que quieran entrar en este mundo de investigación y noticias miembros de esa red de laboratorios que cumplen con la ciencia normalizada del trabajo y que usan la social en la literatura de sistemas de beneficios para hacer análisis de medicina específicamente para hacer estudios metagólicos de la formación de medicina y esto es lo que os quería contar y espero que haya alguna pregunta porque además gracias a esta pregunta ¿alguna pregunta? primero que te doy muchísimas gracias por la conferencia me he sorprendido bastante creo que los que enseñamos de química vamos a tener que reestructurar lo que enseñamos porque lo que tú cuentas ¿no? que el LVL que el HVL que esto no enseña la clase y ahora recaltear lo que usted está entregando volver a ver la estructura y que no todo lo que seamos está bien o rápido creo que es muy interesante yo tenía una pregunta particular en mi área de trabajo de las banderas ¿este tipo de técnicas se puede utilizar para identificar patógenos diferenciar algunos que son capaces de ser resistentes que son lo que está en modo ahora la parte clínica la parte de resistencia arterial es muy importante y algunos son capaces de procesar al grupo puede liberar ciertas moléculas después del desesoramiento antibiótico el LVL nos podría dar una respuesta si es a nivel clínico esta solución se viene desarrollando desde hace 10 años con otra técnica que no es la resonancia con la integridad pero que tiene exactamente el mismo concepto es decir es trabajar con el perfil metabólico de esos microorganismos patógenos de forma que de los fijados se puedan hacer diagnósticos más rápidos de los cuales el microorganismo particular está infectado a ese paciente puede tener una capacidad de hacer más rápida la microbiología ha cambiado muy poco los últimos 10 años a nivel de diagnóstico y sigue siendo un cultivo un recuento una identificación por psicología y a veces se demora desde dos a días hasta por así y hasta que sepamos realmente con lo que estamos en el saludo entonces ese planteamiento de si hay alguna manera de identificar rápidamente los microorganismos patógenos se rodó con el condensación que olivia de las hace 10 años siguiendo a la misma filosofía que el tomás que estaba aquí y es a través de un durequito de Maldikoff un láser bombardea un pequeño cultivo de ese paciente pero es un cultivo de unas pocas horas suciente como para que haya un número de colonias su nivel de grande como para que la seguridad me genere y en apenas unas horas no recuerdo sus órdenes 12 horas o con esa técnica se puede terminar con una base de datos que se saca del perfil en unas pocas horas y contra una base de datos que actualmente contiene 4000 cepas de patógenos humanos que ahora estamos expectando a veterinarios nos vale diagnosticar apenas unas horas que a partir de los días nos va a ir por menos esta y nos va a ir a la base exactamente en bajos en un pesadito con cinco minutos cinco minutos para el láser pero ha dejado una preinoculación una preinoculación que hace desde la toma de muestra hasta la de la luz y por las de las horas porque es la preinoculación la bíblica amplia cinco minutos como la soltera la ley hay una preinoculación para que el número de colonias viables que hay en la muestra sea suficiente para que la señal que subista sea detectada por las que además sea sustituyendo pero en unas pocas horas hoy se puede diagnosticar que el micromalismo patógeno afecta a un paciente y esto ya no es teoría esto ya es IVD esto ya es una técnica que hemos distribuido y para que hagáis una idea las primeras continuidades de equipos en el mundo tardamos siete años y se acaba haciendo las primeras las primeras nos han dado tres años porque se ha convertido en un nuevo parrigma y se está barriendo a la micromalicación una vez que se ha aceptado como vive si hubiéramos habido el interés por el tema de los alimentos habríamos retrasado mi vuelo a mañana porque tenemos una presentación como esta de alimentos no solo de café de vino de zumos de niegues de aceites de combustibles de aceites de las combustibles de café de licores de especias de como trabaja de las especias le hacemos exactamente lo mismo la idea es tener la huella de una minuto es decir dejadme que como ejemplo y lo digo además como mirada es divino divino que es un concepto de rinolaje por común lo llamo divino entonces si a todos los niños hicieramos un espectro de resonancia como el que pone si voy a tirar podríamos después registrar un espectro de cualquier país del mundo saber qué vino era aquello independientemente si tiene el alcohol que tiene que tener el substroso que tiene que va a ser es una bollantía es una bollantía yo creo que me empezó con zumos y no es trivial porque no es trivial distinguir un zumo de naranja o un zumo de mandarina no es trivial aunque nos parece lo contrario distinguir un zumo de conchada y un zumo de terapia cuando los dos se sienten privados no es trivial distinguir una ceca de oliva de una ceca de avellana aunque nos parezca que se lo dirán y no es trivial entonces no es la búsqueda como decimos antes de un solo biomarcador si tuvimos un solo biomarcador pues no lo vimos si hubiera la ceca de la ceca de la avellana si el aceite de oliva y el ceca de la ceca de la avellana es porque viene el sal o no lo trabajan con su marcador está en el lado oscuro de la suerte y es cuando la industria sabe que el marcador es la ceca de la ceca o sea hay que hacer un sabotaje y el corte de la zona de la ceca de oliva y la cruza de la ventana de la ceca de la avellana el ambiente de la huella general es mucho más difícil de la misma semana esto hoy es rutina en zumos es rutina en en minos es rutina en mieles se ha hecho el primer estudio de de la de la afortunadamente además se ha hecho en Colombia así que es la semilla de la que hemos compartido para hacer ese estudio de la fe porque al final Colombia acaba de extender la calidad de su café el origen la variedad etcétera y descenderse de los trables afortunadamente sólo económicos bastante sólo de los trables de que alguien pretenda vender un café no colombiano como una etiqueta de trafico no colombiano porque es más caro por ejemplo entonces el estudio que ya se ha hecho y los primeros resultados apuntan es que es tan factible como el papel de los demás estudios que hemos usado de limos mieles zucos el caso de mieles ya titulado de todos que conocemos de tiempo y el caso de mieles es muy significativo porque Colombia ha estado a punto de perder la punición de miel nunca porque ha habido una invasión de miel sin eso que se está moviendo las abejas que se roban de contaminación o incluso de insecticidas en el caso no porque los chinos se están inundando en el caso de miel con lo que ellos dicen es miel y no es miel y el silote de arroz es dulce y cuando se te cae un caldo se le dice que esto no es miel que bueno pero si ok es que las abejas no producen tanta miel como ofendemos entonces nos tenemos integrado hasta a punto de eliminar lo que es y afortunadamente a través de esta aguridad de encima hemos sido capaces de integrar medios de administración de un producto más competitivo que es una miel que se produce a menor precio sino porque entra un producto tipo miel pero no es miel que el consumidor no tiene para dar su intención entrenada como para distribuirse si es una miel de verdad o no y al final están dando casi ya no estar por bien entonces el café está en nuestro objetivo porque es la segunda bebida más popular en el mundo después del agua entonces está en nuestra y obviamente es una estrategia que hemos empezado por el impacto con otros productos pero en el 3D cuadro que hablaba yo de un ecosistema de colaboración dentro de investigación es la manera en que abordamos otras áreas en las que nuestros recursos no nos permiten abordar todas las áreas a veces entonces hacemos un ranking hemos empezado por zumos vinos mieles álbamos comestibles no el café le llega a su turno pero ya le llega a su turno de que podamos invertir los ecosistemas como estaba hablando es algo que encontremos un partner adecuado con la César Universidad por ejemplo y desarrollamos conjuntamente esa base de los cafés empezando con los locales que son los que tienen un programa en río y luego añadiendo a esa base de otros cafés que porquiten el color local porque en algún caso se pretende ser el color local es cuando realmente es una suerte en cuanto a elucidación experimental de proteínas bueno elucidación de estructura tenía que recordar muchas ventajas en la solución pero se ha trabajado algo en cuanto al tamaño de la molécula bueno solamente tiene una recepción sobre la mano que la es la la pues no puede ser se ha tomado por eso sobre el tamaño de la molécula sí, sí aumentar el tamaño analizar hay un experimento específico de resonancia que se llama COUSI que es espectroscopía de difusión el tamaño molecular se puede medir por resonancia no con la precisión de otras técnicas como la hipnometría que se usan polímeros para ver el grado de infusión en tamaño de polímero pero hay una técnica muy sencilla resonancia que se llama dosis que se propone de difusión que permite si dentro del tubo de resonancia hay una mezcla y dentro de esa mezcla hay moléculas con tamaños moleculares muy diferentes aplicando este experimento que es aplicar gradiente de campo o sea que es al campo magnético principal del imán se le aplica a través de palientes eléctricas un gradiente de campo un incremento único de campo local en el tubo entonces ese gradiente de campo hace que las moléculas migren dentro del tubo entonces se puede venir con ese experimento el procedimiento de difusión de cómo se están moviendo las moléculas dentro del tubo y a través de este procedimiento de difusión inducir cuál es el tamaño molecular que se correspondería cuando hay difusión si se mueve más rápido se mueve más rápido y se mueve más rápidamente entonces es una medida relativa del tamaño molecular se está haciendo por eso es una medida que activamos una medida más se puede hacer estudios o sea que se pueden hacer en híos sólidos lo pregunto porque en una diapositiva se mostraba que se estaban haciendo estudios a nivel de S.A. muy buena pregunta porque hay que tener otra presentación entera de eso es como trabajar con biopsias entonces y en esto solo una parte de la audiencia se crea ello porque solo una parte de la audiencia tiene que estar entonces hay estudios con biopsias de próstata muy elaborados que podemos poner datos sobre eso pero lo que se entiende en el tema de la próstata es evitar la biopsia es hacer el detener la audiencia digamos con el padecimiento del genio más puro entonces en próstata se empezó una biopsia que es diagnosticar a un proceso que se elimina a un proceso tumulado desde la biopsia entonces lo que se encontró el nuevo problema aparte que es minimasía la prueba lo que se encontró es que a veces el diagnóstico de agroño se ve porque salía y los tumores tienen zonas no solo coger de la zona el tumor sino que dentro del tumor hay diferentes zonas hay próstata hay zonas con una proliferación rápida hay otras que están ahí como recargadas de donde pretende es trabajar lo que se viene llamando biopsias líquidas en definitiva es no tener que levantar un tipo de otra cosa y la única pues es una que tiene una biopsia de la necesidad de la necesidad sí yo quería regresar quería saber si en toda esta técnica se estudia o quizás para explicar las emociones de la necesidad de la necesidad de la necesidad de la necesidad sería la técnica de lección en este caso, yo creo que la resonancia sería ciega a ese tipo de trabajo. Bueno, en segundo momento, el doctor Ciar es fuerte el ámbito. No, no, no. Venga, chico, la piscina, porque estoy cremando las piscinas.